Ahora vamos a tener una charla de Raúl Huertas, Raúl ya ha sido ponente en otra ocasión y bueno pues repite y esta vez nos va a intentar convertir a la religión del TDD, a ver si lo consigue. Venga, vamos a ello. Venga, gracias. Bueno, antes de empezar, cuando me propuse hacer una introducción a TDD en C++, pues yo me planteé una breve introducción, no sé, algo así como 40 horas, una semana y pues ante la cara de susto de Daniel pues lo tuve que reducir, me dice que tengo que acabar en tres cuartos de hora así que yo soy como el señor lobo pero al revés, a mí me dicen tres cuartos de hora, bueno pues en hora y cuarto estaré. Entonces, si podemos dejar las preguntas para el final mejor, que espero que no haya muchas. Más que una introducción al TDD, esto va a ser un breve vistazo a TDD, va a ser casi como ponerse detrás de una persona que está programando en TDD y ver lo que hace, con unas cuantas explicaciones por mi parte, ¿vale? Esto no sé dónde tengo que... Vale, ¿por qué creo que es interesante asistir a esta charla? ¿Qué son las cosas que a mí me aporta el TDD? Lo primero, es muy evidente, empezando desde la menos importante, es hago TES. Cuando hago TDD, una de las cosas que produzco es TES y yo no sé vosotros, pero a mí los TES en programación me parecen muy, muy importantes. Yo diría que la diferencia entre un programador profesional y un programador aprendiz es que tenga TES. El número de TES para mí define lo profesional que es uno programando. Lo segundo y no menos importante es que tengo clases testeables. Bueno, la RAI no me dejaba poner testeables, tengo que poner comprobables, pero yo voy a decir testeables. Cuando yo programaba de manera normal, upfront, una de las cosas que me pasaba es que yo quería hacer muchos TES, pero una vez definida la clase, una vez hecha las funciones, una vez hecho todo mi código, me enfrentaba a hacer TES y me costaba mucho trabajo. Entonces, a resultar de ellos tenía menos TES. Si yo los TES los hago desde el principio, que es lo que promueve TDD, ahora lo vamos a ver, tengo clases que son mucho más fácilmente testeables. Es mi segunda ventaja. A raíz de estas dos, pues, reduzco el número de errores. Tengo clases testeables, tengo muchos TES, pues el número de errores es mucho, muy inferior. Pero es que además también genero arquitecturas modulares, eso creo que no me va a dar tiempo a enseñároslo. TDD, yo me he dado cuenta que haciendo TDD genero arquitecturas mucho más modulares. Es mucho más fácil coger una clase que he hecho con TDD y llevármelo de un proyecto a otro. No llevármelo como lo hacía antes, que cogía todo el código y luego lo modificaba, copy-paste, sino que ahora puedo llevarme la clase tal como está y utilizarla en varios proyectos. Desde que uso TDD eso me pasa mucho más a menudo que antes. Pero es que aparte mi código se puede refactorizar. Antes me molestaba muchísimo que llegara el comercial, el jefe, y me dijera ¡Tío, Raúl, que esto hay que cambiarlo! Solía ser el viernes a la una. Y desde que hago TDD me sigue molestando, pero es algo que puedo asumir con mucha mayor facilidad. TDD no es que te ayude a refactorizar, es que estás todo el rato refactorizando. Ahora lo veremos. Y bueno, cada historia empieza de una manera distinta, pero todas se acaban igual. Yo llego a esto, le cuento todo esto a mi jefe y le digo ¡Yo quiero aumentar mi salario! Y bueno, pues por ahora ha colado. O sea, que desde que hago TDD creo que mi código es mejor y bueno, pues justifica esa subida al salario. Así que aunque sea por eso... ¡Ah, vale! Vale, ¿pero qué es TDD? TDD es una metodología de desarrollo. Es una forma de hacer software. Es una forma de hacer software, es una forma de tirar líneas de código. En la que los tests indican el código que tengo que generar. Los tests... TDD es un... El primer error que yo tuve con TDD es pensar que se trata de hacer test. No se trata de hacer test. De lo que se trata es de hacer especificaciones. ¿Cuál es para mí el error más grave que tiene TDD? El nombre. No se debería haber llamado TDD. Se debería haber llamado EDD o SDD. Diseño dirigido por especificaciones. Cada test lo que me especifica es una pequeña funcionalidad que tiene que hacer mi código. Entonces cuando yo junto todas mis especificaciones me sale lo que tiene que hacer mi código. Y la forma en que todo esto TDD lo va montando es con tests... Bueno, ahora lo vamos a ver. Con tests que me van haciendo evolucionar el código. ¿Cómo funciona TDD? Muy rápido. TDD tiene tres fases. En la primera tengo que hacer un programa, hacer un test que me demuestre que a mi programa le falta algo. La pinto en rojo. Bueno, la gente la suele pintar en rojo porque de alguna manera el test se tiene que quejar de que mi código todavía no tiene implementada esa funcionalidad. Yo que sé. Le falta una función o esa función no devuelve el valor correcto ante ciertos datos de entrada. Lo que sea. El test canta y se pone en rojo. Rápidamente tengo que pasar a verde. Tengo que modificar mi código, mi código de producción. El código de verdad, por llamarlo de alguna manera. Para que ese test y todos los anteriores pasen. Estoy en una zona verde. Y luego tengo que refactorizar. Una vez que ya estoy en verde, que tengo el código bien hecho, tengo que refactorizar. Ahí luego vuelvo a empezar. Otra vez hago otra pequeña especificación que me decide qué es lo siguiente que tengo que hacer, vuelvo a pasar a verde y refactorizo. Hay dos detalles aquí. El primero es el tamaño de la bolita azul. Refactorizar tiene que estarse mucho más tiempo que en rojo y en verde. Mi primer problema o el primer motivo por el que yo fallé en TDD es porque no refactorizaba. Hay que estar mucho más tiempo refactorizando que haciendo nuevo test. Es decir, rojo, verde, azul, 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 azul. Rojo, verde, azul, azul, azul. Y el segundo, el segundo detallito es esta línea aquí. Lo más difícil en TDD es decidir qué test tengo que hacer para que pasar de rojo a verde me lleve muy poco tiempo. Es decir, cuando yo ya he acabado de refactorizar, tengo que decidir, vale, ¿y ahora qué nuevo test voy a hacer que falle y que me obligue a cambiar mi código para que mi código evolucione, para que haga más cosas de lo que hace hasta ahora? Entonces, tengo que mirar, yo lo que hago es mirar el código de producción, decidir que aquí le falta un if, aquí le falta un while, aquí tengo que cambiar cualquier cosa y pensar cómo hago un test que me obligue a meter solo ese trozo de código. Entonces, meto ese trozo de código, hago un test que me obligue a meter ese trozo de código, meto ese trozo de código y luego lo refactorizo. Ahora vamos a ver cómo funciona todo esto en un ejemplito que me he preparado. Si es que esto funciona. No funciona. Ahora. Vale, el ejemplo lo he hecho con la librería Catch. No sé si alguna habéis utilizado la librería Catch. No sé si... Dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, no son muchos. A mí me encanta esta librería. Es una librería para hacer test. De hecho, desde que la he descubierto es la que utilizo todo el rato. Voy a haceros un curso hiper rápido de Catch, que creo que me da más o menos tiempo. Bueno, no lo sé. Un curso muy rápido de Catch. Esto es un test. se pone la macro require. Tengo que usar macros. y si la condición que pongo entre paréntesis no se cumple, Catch no solo me dice no se ha cumplido esa condición en la línea 25 del programa del fichero tal, sino que además me dice v6 vale 4 y tú lo estabas comparando con 5. Entonces, a mí eso me da mucha información. Otras librerías simplemente te dicen ha fallado la condición. O tienes que utilizar unas expresiones muy rebuscadas, muy raras para poner las cosas. En Catch yo pongo esa expresión y el tío es capaz, hasta cierto nivel, de investigar la expresión como es y descomponérmela y ponerme los valores individuales de cada cosa. Entonces, creo que los test quedan muy bien. O sea, cuando los test fallan, la salida queda muy bien. Y lo segundo que os quiero contar de Catch, para acabar con mi introducción a Catch, es, esto es un test. Se utiliza la macro escenario. Creo que se puede utilizar varias veces en un fichero CPP, pero tú defines un escenario. Dentro del escenario pones varios given, dentro de un given pones varios when, y dentro del when pones varios then. Y a mí, hay varias formas de utilizar Catch. A mí esta es la que me gusta y esta es la que voy a utilizar. Creo que queda muy legible. Tal escenario, dada tal cosa, cuando ocurre tal cosa, entonces, y dentro del then pongo los required. Los puedo poner los required dentro del then, dentro del when o dentro del given. De hecho, espero que... No sé si se ve esto en todos los lados. Si tuviera más tiempo, pues me preocuparía de si se ve o no. Este es un ejemplo sacado de la página de Catch. Está el tío testeando varias cosas sobre el vector. Que es, aparte de que me gusta como, cuando no se cumple una condición, la salida que tiene por pantalla el catch. ¿Qué es lo que me apasiona de Catch? El tío, lo primero que hace es ejecutar ese código. Tengo un given con varios when y cada when solo tiene un then. Pero puedo poner cualquier nivel de recursividad. El tío lo primero que hace es ejecutar ese given. Instancia un vector y hace dos tests sobre ese vector. Después se mete en el primer when y lo ejecuta. Como dentro del when hay un then, pues lo ejecuta. Y lo que mola es que luego el tío resetea y vuelve a ejecutar eso y pasa al siguiente when. Lo resetea, vuelve a ejecutar eso y pasa al siguiente when. Lo resetea, vuelve a ejecutar eso y pasa al siguiente when. Bueno, si tuviera varios then dentro del when, haría lo mismo a nivel del then. Eso me evita el test leaking. Me evita que un error en un test vaya a los siguientes tests. Pero es que además me permite declarar v una sola vez. No tengo que tener un v1, un v2, un v3. Declaro v una sola vez y lo utilizo para varios tests. A mí me encanta esta librería, yo os animaría. De hecho, iba a poner en la presentación tres o cuatro librerías que le dije a Martin que no hiciera la presentación de librerías de testing, pero no me da tiempo. Entonces, veo esta y ya está. Yo os animaría a que echaseis un vistazo a Cats porque me gusta mucho. Bien, ya os digo, es casi como ponerse detrás de mí programando y vais a ver cómo funciona TDD. Es un poco la idea de esta presentación, era esa. Entonces, imaginemos que lleva al jefe y me dice, oye, yo quiero pasar un fichero que está compuesto por caracteres de TDD, lo quiero pasar a UTF-8, a un fichero en UTF-8. Entonces, yo me voy a la Wikipedia y me hago esta tablita y digo, bueno, pues la primera columna me indica el rango de códigos Unicode y la columna de la derecha me indica el codificado UTF-8 que tengo que hacer. Y tengo que hacer este programa. Si yo esto lo hiciera con una metodología más tradicional, vamos a llamar, sin TDD, me pondría ahora a diseñar mi clase no sé qué, mi clase no sé cuántos, a decidir qué función tengo por un lado, qué función tengo por otro, cómo llamo las funciones, y después de eso me pondría a tirar las líneas de código en TDD, las cosas no funcionan así. En TDD, y vamos a ver si funciona esto. Si tuviera lo que hay que tener, ahora sacaría mi sublime, me pondría a tirar líneas de código y os enseñaría en vivo cómo funciona esto. Pero, como tengo poco tiempo y además no tecleo muy rápido, he preferido poner unos vídeos que espero que funcionen. He evitado también poneros cómo he montado todo el entorno. En TDD es importantísimo tener el entorno muy bien montado. Aquí tengo un sublime, tiene un proyecto montado. Cuando le doy al control B, me compila, me enlaza y me lanza la ejecución de todos los test que tenga en el proyecto. Ese es mi punto cero de inicio de cualquier proyecto. Siempre me monto todo eso y lo dejo todo preparado. Entonces, esa parte, siento, no os la puedo enseñar. Voy directamente a lo tengo todo montado. Cuando veáis que la pantalla se divide en dos, significa que estoy lanzando la ejecución. He apretado el control B. Bien, funciona. Entonces, ¿cómo se empieza en TDD? Pues definiendo un escenario. ¿Qué escenario quiero? Pues aquí en este momento parece, está acelerado el vídeo. Pero en este momento estaba pensando, ¿y aquí qué es lo primero que quiero hacer? Y bueno, siempre empiezo de la misma manera. Digo, pues me voy a crear una clase, que la voy a llamar UTF-8-ENCODE y que me va a valer para codificar a UTF-8. Bueno, pues porque es lo que en ese momento me salió. No lo parece, pero está... Bueno, se empieza a parar. Sí, está funcionando. Esto es como un precalentamiento. Yo siempre hago este tipo de cosas. Vaya. A ver si aquí se ve. Es como mi primer test. Este es como siempre mi primer test. He llegado, he dicho, pues yo qué sé, esto lo voy a hacer con una clase. ¿Por qué con una clase y no con una función? Pues porque en ese momento he decidido que con una clase y no una función. Ya os digo, está acelerado el vídeo. Me paré a pensar, ¿quiero una función o quiero una clase? ¿La clase quiero que sea un template o no quiero que sea un template? Todas esas cosas las estaba decidiendo en esta primera línea de código. ¿Me paro? ¿Por qué me paro? Estoy ahora mismo en rojo. Si os fijáis, el subrayado, el UTF-8 encoder este, está subrayado en rojo. Sublime me está diciendo que esa clase no la tengo declarada. Eso es un test fallido. Test, por llamarlo de alguna manera. Ahora estoy en zona roja. Mi compilador se está quejando. ¿Vale? He hecho el primer paso. Tengo mi primer ejemplo, mi primera especificación de lo que quiero hacer que falla. Estoy en rojo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasar rápidamente a verde. ¿Cómo paso rápidamente a verde? Pues instanciándome la clase. Y cuando digo rápidamente, es rápidamente. Es decir, no me voy a abrir un HPP, no me voy a abrir un CPP, no me voy a abrir nada. Me voy a hacer la chapuza, por llamarlo de alguna manera, más rápida que pueda para pasar a verde. Así que me instancio la clase un poquito más encima del test. Esto también es algo que suelo hacer. Empiezo con la clase en el mismo sitio que el test. Ahí le daba el control B y pum, me salta sublime y compila, enlaza, ejecuta todos los tests y ya estoy en verde. Bien, ahora tendría que entrar a refactorizar. Cuando entras a refactorizar, ¿me conviene sacar ese UTF-8 fuera? ¿Me conviene meter, yo qué sé, un comentario? ¿Me conviene hacer un CPP? ¿Me conviene? No se ve, pero todas esas decisiones las tomé y las descarté. Dije, bueno, este es mi primer test, ya ha pasado, ya estoy en verde, por ahora no voy a hacer refactorización. ¿Con eso qué quiero decir? Que hay que hacer rojo, verde, azul, 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 pero tampoco hay que ser talibanes. O sea, si alguna vez haces rojo, verde, rojo, verde, pues tampoco pasa nada. Mientras que tengáis en cabeza que hay que estar más tiempo refactorizando que haciendo tesecitos, que es lo que mola, hacer un test nuevo y arreglarlo, hacer un test nuevo y arreglarlo, las cosas irán bien. Entonces, bueno, pues en este caso creo recordar que lo que hice fue decidir que lo siguiente que quería ver aparecer en mi código era una declaración de una función que me sirviera para codificar, para transformar de UTC a UTF-8. Entonces digo, bueno, pues cuando codifico una A, entonces lo que voy a obtener, era una A, sabía que la A era un classo simple, así que cojo mi instancia, le llamo a una función en code que no tengo, y fijaros ahí, ahí estoy pensando qué parámetro quiero. Digo, ostras, ¿qué quiero? ¿Le quiero pasar un entero? ¿Le quiero pasar un byte? ¿Qué es lo que le quiero pasar? Esto es otra característica de TDD, me está centrando en el problema. Estoy viendo los problemas poquito a poco. No es tan evidente el que yo le tenga que pasar un entero. Igual quiero pasarle, yo qué sé, un chart 32T. Bueno, en este momento lo estoy decidiendo. Lo mismo, estoy en rojo, ya he llamado a una función que no tengo, así que se me queda el sublime de que hay un problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues pasar a verde rápidamente. ¿Cómo paso a verde rápidamente? Si me deja él aquí. Pues declaro esa función, encode, y lo mismo, ¿qué devuelvo? No sé, ¿devuelvo un chart? ¿Devuelvo un...? ¿Qué es lo que devuelvo? ¿Y por qué el tipo es un entero? Pues ahí decido que es un chart 32T. Yo a veces cuando hago TDD me recuerdo un poco el... Un tío de estos que está trabajando con el metal, que va dando golpes. Entonces, cada golpe que das, afinas un poco más tu código. Eso es un poco lo que se hace aquí. Estoy haciendo poquito a poco las cosas con el objetivo de centrarme en muy poquitos detalles y así hacerlos de forma perfecta. Y eso es lo que estoy haciendo. Vamos a acabar el primer test, que es... Voy a pedirle que me devuelva algo. Ya he decidido que es un chart lo que me tiene que devolver. Cosa que no es muy correcta si lo que quiero es codificar a UTF-8. Y bueno, pues lo que me tiene que devolver cuando yo le pido que me traduzca una A, que es el 0x61, es que me devuelva una A. Lo ejecuto. Y bueno, pues tengo que pasar a verde de forma rápida. Este vídeo lo he hecho del tirón. Pues retorno 0x61. Estaba en rojo. Yo la primera vez que vi una cosa así me llamó mucho la atención. Digo, tío, estás metiendo un código que está mal. De hecho, vamos a recapitular lo que hemos hecho. Solo tengo una línea de producción en todo lo que llevo charlado. Retorno 0x61. Que está mal. ¿Vale? Bueno, también tengo una declaración de una función miembro. Que también está mal. Pero tengo el sistema montado. He visto que me detecta errores, que me compila, que es práctico, que le doy al control B y que funciona. Que cuando pongo un error y quiero que me salte a rojo, salta a rojo. Mogollón de veces me ha pasado que he metido algo que no debería funcionar y me ha funcionado. Porque quizá estoy haciendo mal el test. Entonces, esto me lo chiva enseguida. Entonces, parece que no, pero he hecho un montón de cosas. De verdad, yo no sé a vosotros. A mí programar no me parece especialmente sencillo. Hay que fijarse en muchos detalles. He pensado el nombre de la clase. He pensado los parámetros de entrada y salida. He pensado la pinta que tienen los test. Y bueno, ahora me estoy parando para hablaros. Pero esto no me ha llevado tanto tiempo. No sé que me llevo cinco minutos el llegar hasta este punto. Entonces, programar no es algo especialmente sencillo. Hay que tener en cuenta muchos detalles. Entonces, TDD te obliga a ir poquito a poco y te permite meditar mucho cada pasito que das. Y como además tengo el que puedo refactorizar de forma sencilla, si hago o lo hago mal en un punto, no me preocupo. Más adelante lo arreglaré. Bien, vamos a refactorizar. Ahora sí que aquí digo, no, aquí ya vale la pena pararse a refactorizar. Por ejemplo, hay un warning, ese input. No me gusta ese warning, pues lo quiero quitar. ¿Y cómo lo quito? Pues en este momento cogí y borré la variable. Y ahora, muerto el perro, ya está. Control-B y ejecuto. Esto es lo importante. Estoy todo el rato dándole al Control-B. Todo el rato dándole al Control-B. Decido, lo siguiente que decido es que evidentemente no se me puede devolver un carácter. Y agua. Esto, estrictamente hablando, está mal hecho. Debería haber hecho un test. Debería haber primero modificado el test para decir lo que tenías que haber revuelto es un STD string y luego el código. Pero lo que os decía, no hay que ser muy talibanes con esto del TDD. Hacerlo un poco como queráis mientras tengáis en cabeza que vais siguiendo rojo, verde, azul, azul, azul. Entonces, bueno, pues eso es lo que estoy haciendo. Decido retornar un string. He hecho, acabo de hacer una refactorización de mi código. Una refactorización guardando las distancias complicada. De devolver un char, estoy devolviendo un STD string. Y lo he podido hacer. Y mis test me siguen funcionando. Llegado a este punto, digo, ostras, quiero hacer otro refactorizado. Ese return A, eso es trampa. Yo sé que el test tiene una A, ¿no? No puedes devolver una A. Tengo que usar un parámetro. Bueno, pues, ¿cómo uso el parámetro? Pues, me pongo el parámetro de entrada y construyo un STD string. Y esto es muy significativo porque, pues, ¿cómo lo construyo? Pues, pasándole C. Digo, ostras, que no hay un constructor. Le hago un cast a char 32. No, eso tampoco funciona. Eso tampoco funciona. Estoy todo el rato dándole al control B. Espérate, tengo que hacer un cast a char y entonces queda. Si yo tuviera que enseñar este código a mis compañeros, les enseñaría esto y les diría, fijaros qué listo soy que sabía que hacer un static cast. Pero, en verdad, he estado todo el rato chequeando, probando. A mí, la gente a veces te dice que si el software se debe empezar por el tejado o se debe empezar por el suelo. Yo creo que ni se debe empezar por el tejado ni se debe empezar por el suelo. Se tiene que empezar pensando en los tuppers que vas a meter en los armarios de tu cocina. Es que hay un montón de detallitos. Si yo tengo montado todo el juego, yo que sé, Lara Croft, y luego me doy cuenta que he pensado que le tengo que poner a la función encode, que devuelve a un char, igual tengo que recodificar un montón de código. De esta manera, como he ido poquito a poco, estoy viendo por anticipado los problemas que voy a tener usando mi clasecita. Entonces, joder, programar es muy difícil. Cuanto más poquito a poco lo haga y cuanto más feedback tenga, mejor. Y eso es lo que me da TDD, mucho feedback. Estoy todo el rato viendo los problemas que tiene mi sistema. Más refactorización. La refactorización es del código de producción, evidentemente. Es del código de los test, no es tan evidente. Pero es que es también del entorno. Estoy compilando muy lento. Estoy tardando 3,1 segundos cada vez que le doy al control B en compilar. Esta cámara rápida y no se nota, pero estoy compilando muy lento. Cuanto más lento compile, menos ganas voy a tener de darle al control B. Y eso es un problemón. Entonces, ¿cómo me dice Catch que tengo que hacer la compilación rápida? Tengo que hacerme un fichero que solo tenga las dos primeras líneas, el test main, y pasar todo el código al siguiente lado. He pasado de compilar en 3,1 segundos a cuando modifico solo mi CPP del test, a 0,6 segundos. Bueno, ya estoy en un tiempo razonable para hacer TDD. Pero no es tanto el detallito de que en TDD se valora mucho el tiempo de compilación, como el detalle de que se refactoriza todo. Se refactoriza el código de verdad, el código de los test, y hasta el entorno. Yo qué sé, yo le doy al control B. Pues ese atajo me lo he tenido que poner. Me proveía el alt x, j, x o algo así. Es un rollo. Yo quiero darle al control B y que me compile y me ejecute todo. Entonces, muy importante lo refactorizar. Aquí ya decido que no tengo que hacer más refactorización. Y digo, ¿qué es lo siguiente que quiero hacer? Pues hombre, esa función encode tiene que tener un if, porque este caso solo lo debo de tratar para cuando el valor de entrada sea menor de 7f. Entonces, me voy a buscar un valor de entrada que es mayor de 7f, la ñ, por ejemplo, y me hago un test que me demuestra que cuando le paso una ñ el sistema no funciona. Así que nada, bueno, pues pienso cómo voy a llamar al test. Me miro cuál es el código unicode del ñ. Miro qué es lo que me tiene que devolver. No sé si aquí se ve cómo salgo a... Me iba más rápido mi ordenador. Aquí me salgo a la Wikipedia y me busco cuál es la ñ. Resulta que la ñ es un f1 y se traduce en un c3b1. Pongo que la entrada es un f1 y digo que lo que tengo que devolver es el primer byte es un c3 y el segundo es un b1. Entonces, simplemente voy a poner require en code de 0 es igual a c3 y en code de 1 es igual a b1. No tiene más historia. Eso es lo que pensaba, no tiene más historia. Cuando yo le doy a esto ejecutar y me espero que el test falle, falla, pero me da un error muy raro. Me dice que esta comparación siempre es falsa. Lo que nadie dice es que está pasando. Yo le estoy diciendo que compare un c3. Claro, es que un c3 es un entero. Si yo comparo un entero con un char y un entero negativo, siempre va a dar falso. Entonces, esto es lo que os decía. Hasta el detallito más simplón, que es comparar... Ahí va, se ha perdido el... Creo que no se ve, ¿verdad? Me cachis en la mar. Pues no tengo ninguno... Bueno, hasta el detallito más simplón, como es comparar un carácter con otro, no siempre me sale bien. No siempre me sale a la primera. Vale, entonces, bueno, pues eso es lo que aquí quiero detallar. Pero bueno, ya he arreglado el test. Ya falla de la manera que yo esperaba que fallara, que es el carácter. No compila. Ahí pone f1 no es igual a c3 porque estoy retornando directamente el carácter de entrada. Vale, entonces, mira, aquí se ve mejor. Vale, entonces, pues lo implemento. Pongo lo que quería arriba en el código de producción. Pongo el if que está buscando poner. A ver, me fijo en que tiene que ser 7f. ¿Se ha estropeado otra vez? Pues sí que tenemos un problema. ¿Se entiende, no? Espero que se entienda porque si no... Bueno, estoy simplemente haciendo un poco la... Ir al camino, o sea, ir a la zona verde lo antes posible. Es decir, estoy retornando el c3 y el b1. ¿Vale? Directamente y lo retorno y ya está. Ahora lo ejecuto. Me ha subido a 0,7 segundos la ejecución. Bueno, no pasa nada y ya estoy en verde. ¿Vale? Ahora tengo que refactorizar. A ver, vamos a refactorizar. Y esto es muy, muy, muy curioso lo que me pasa aquí, ¿vale? Evidentemente, ese c3 y ese b1 lo tengo que cambiar por código de verdad. Ya tengo un test que me va a decir si voy a devolver o no c3. Y entonces empiezo a poner el ampersand. No sé por qué puse el ampersand, ampersand. No, hombre, tengo que hacer un amp. Me tengo que quedar con los 6 bits inferiores del carácter de entrada. Digo, no, lo tengo que desplazar. Espérate que se me ha olvidado desplazar y por eso me está diciendo que el 0 no es igual al c3. Yo estaba todo el rato obsesionado con que me diera c3 y no me daba c3. Ah, esto es que no lo tengo que desplazar. Esto es un problema de tipos. No sé por qué en ese momento decidí que era un problema de tipos. Me salta el sublime, el warning del sublime. En este momento yo estaba casi dando gritos. Digo, pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Me tiene que dar un c3. Estoy metiendo un f1 y me tiene que dar un c3. Lo pongo en un char32, le pongo un paréntesis aquí. No sé por qué. Lo cambio a cadena de bits. Estoy todo el rato dando el control B programando en prueba y error. Haciendo pruebas y error. Decido que lo que necesito es un carácter pero no un icode. Tampoco es eso, claro. Evidentemente eso no me soluciona nada. Me sigue dando que el f1 no es c3. Estoy totalmente perdido. Aquí en este momento estoy totalmente perdido. Sigo haciendo cosas, no sé. La verdad es que da bastante agobio verme programar de esta manera. Pero esto me pasa. No se lo digo a nadie pero me pasa. Pongo a Insignet en el char32, no sé por qué. Estaba completamente perdido. Aquí os aseguro que estaba... Me acuerdo que lo que tengo que hacer es desplazar. Por fin me he acordado que lo que tengo que hacer es desplazar. Yo le sigo dando el control B. Y ahora que ya estaba seguro de que todo estaba bien, he desplazado, me da que el 3 no es c3. Digo, pero ¿qué narices pasa? Estaba completamente, completamente perdido. Entonces a destacar, no soy muy listo, ¿vale? Creo que es bastante evidente, no sé tantos semanas más. Esto, en fin. Aún así TDD, que es lo que yo quería destacar y por eso he dejado este vídeo, me avisa inmediatamente de los problemas. Me está avisando inmediatamente. Me da un feedback inmediato de lo estás haciendo mal, tío. Lo estás haciendo mal. Y sé que lo estoy haciendo mal. Me mantiene enfocado en el problema. Sigo centrado en esa línea. Está todo el rato en la línea 9. Está todo el rato en la línea 9. Esa línea 9 está mal hecha. Y sé que está mal hecha. No sé por qué, pero está mal hecha. Me mantiene enfocado. Y lo que os decía antes, me permite programar en base a prueba y error. Esto para mí está muy bien. Hay una cosa que digo del TDD. Esto es lo más tonto que se puede ser, esto es lo más listo. Si tú eres lo más listo que se puede ser, TDD no te va a ayudar absolutamente nada. Porque tus códigos van a salir bien a la primera. Yo con el uso del TDD me he vuelto bastante más humilde. Y lo que me he dado cuenta es que lo que me hace es pasar de ser bastante tonto a ser un poquito más listo. ¿Vale? Y lo que os decía, si le puedo pedir una subida de salario a mi jefe. Entonces, esto es lo que me permite TDD. De hecho, el vídeo lo hice dos veces y las dos me pasó algo parecido. Vale. ¿Cómo se arregla, cómo se para uno a pensar en TDD? Pues haciendo un test. Así que, esto es asumir la realidad. Dado que no se hace más más, cuando hago un shifting de un char 32 del C3, que me tiene que dar, del F1, me tiene que dar C3 por narices. Si es que lo sabía, que me tenía que dar. ¡Qué pena que se vea mal! Lo desplazo a 6. Entonces, ¿qué narices tengo? Y digo, bueno, pues yo lo que quiero es que me dé C3. Fijaros en esto. He cometido un error, no sé si es fácil verlo, he cometido un error en el test. Se me queja. Bueno, me está dando dos errores. Pues el error anterior que tenía y este nuevo. El 241 no es 195. ¿Vale? Sí, es verdad. Le estoy diciendo que me desplace el F1 y no me está dando el valor adecuado. ¡Ay! Se me ha saltado el vídeo. Bueno. Lo que estoy viendo es que he puesto que C sea igual a 0,3. Entonces, hago varias pruebas, meto desplazo, hago ampersantal y al final llego a la conclusión de que el resultado que me tiene que dar desplazar F1 a la derecha 6 bits es 3. Mi problema es que estoy queriendo que el F1 desplazado a la derecha 6 bits me dé C3. Y en verdad da 3. Y eso es lo que este test, siento haberlo pasado, me demuestra. Que aquí pone 3. Vale, entonces, este vídeo no se lo tengo que enseñar a mis padres porque la verdad lo he saltado porque es bastante humillante. Los pobres se creen que soy un tío listo. Tampoco lo voy a enseñar en las entrevistas de trabajo. Pero, joder, es verdad que a veces estamos cansados. Yo hice este... toda esta presentación la hice después de un... Bueno, un completo día de trabajo con los niños gritándome por detrás y, francamente, a veces es muy difícil concentrarse, ¿vale? Entonces, las cosas más evidentes se nos escapan. Aquí es bastante evidente lo que está pasando, ¿no? Sé que me lo he saltado, pero no sé si os habéis dado cuenta en qué momento he metido la pata, ¿vale? Aquí, después de estar pegándome yo con el código mucho tiempo, me di cuenta que si desplazo el F1 6 bits a la derecha, me da 3. Y yo quiero C3. Y digo, vale, pues, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo primero que hice es quito este test, vamos a quitar las pruebas del delito, que el código parezca guay. Y me di cuenta que lo que no estaba haciendo es sumarle el... Aquí está. Tengo que sumar un 1, 0. Cuando se codifica UTF-8, el primer byte, el que tiene que dar C3, tiene que empezar por 1, 1, 0. Entonces, yo estaba desplazando, me estaba quedando con los bits en X, pero no le estaba sumando el 1, 1, 0. Le sumo ahora el 1, 1, 0, ejecuto el test y por fin funciona. Para mí esto fue un logro. Digo, por fin lo entiendo, macho, que no estaba sumando el 1, 1, 0. Esto me pasa, me pasa muy a menudo. Yo no sé a vosotros, pero a mí me pasa muy a menudo. Entonces, por eso a mí TDD me ayuda tanto. Porque enseguida se me queja. Si yo, aparte de este error, tengo otros 50, francamente no sé cuál es el problema con mi código. Sé que no funciona. Pero el ir arreglando 50 errores de golpe es mucho más difícil que arreglar un problema cada vez. Y además, igual, arreglando el error 39, me doy cuenta que he tomado una asunción que hace que todo mi código lo tenga que tirar. Yo que sé, que una función que creía que era asíncrona, es asíncrona. Ahora tengo que toda mi arquitectura también pensada para ser síncrona la tengo que cambiar porque es asíncrona. O al revés. Pues, vale, venga, ya, más rápido ya, refactorizo. Estaba en rojo, he pasado a verde, refactorizar. Así que, perdón, acabo de hacer el siguiente ejemplo, el del 1. Este hay que sumarle 1, 0. Y le doy a compilar y veo que sigue funcionando todo. En este segundo byte ya sabía hacerlo. Empiezo a quitar tonterías que tenía puestos en el código, cast estúpidos, empiezo a dejarlo bonito. Y estoy todo el rato dándole el control más. Fijaros aquí, le doy y me falla. Porque se me ha olvidado un paréntesis, se lo pongo y ya me funciona. Estoy refactorizando, pero tengo una estructura montada detrás que me está ayudando a que la refactorización vaya bien. Vale, bueno, sigo mirando. En verdad me doy cuenta que tengo que desplazar, no, que es 1, 1, 1, 1 y no, son 5 bits y no 6 bits. Bueno, pues al final consigo dejarlo aquí. Más cosas, más cosas. Vale, lo siguiente que hago es tirar a por un, un, algo que la codificación me tiene que dar 3 bytes. Este, como ya sabía de qué iba, pues bueno, el test lo hago rápido. Esto también me suele pasar. Al principio te pegas mucho, te pegas mucho, avanzas muy poquito y de repente vas de un tirón. Este caso 3, pues ya me salió bastante el tirón. Tuve más problemas con el caso 4, que no, que os voy a evitar mirarlo. Si este es el de... Aún así, fijaros, tengo que salir a Wikipedia. Tengo que mirar los bytes que son. Tengo que ver que sé 0, B6, A3. Tengo que tener en mente un montón de cosas. Bueno, yo no sé a vosotros, pero a mí me cuesta mucho. Si en este momento me llega un compañero, me tengo que acordar de su nombre, de mi compañero, y me dice que si viene un café y me salgo y vuelvo, ya se me ha olvidado todo. Entonces, TDD, como me permite hacer las cositas muy poquito a poco, me está permitiendo avanzar muy poquito a poco. He ejecutado el test, me ha dado rojo como lo esperaba, me ha dado el rojo que yo esperaba, por así decir. Y fijaros qué curioso. Me pongo a mirar aquí y digo, anda, C tiene que ser menor de 80. Y entonces digo, oye, pues antes he puesto 7F. Yo no sé si alguien se había dado cuenta, vale, es trampa, ¿no?, la pregunta, porque he ido a toda velocidad, pero he cometido un error antes. He puesto 7F, tenía que poner 80. De todas maneras, ¿cómo se soluciona esto en TDD? De, yo estoy haciendo otra cosa, estoy en rojo, tengo que pasar rápidamente a verde, acabo de detectar un error, me la apunto y sigo con mi problema. Eso es importante en TDD. Yo tengo que acabar el caso de los 3 bytes, que es donde estaba yo centrado. He detectado un error, vale, me lo dejo apuntadito y ahora lo solucionaré. Entonces, me la apunto en una lista de todo, a mí me gusta ponerla como comentario al código, hay gente que lleva un post-it, lo que queráis, lo que os sea más cómodo. Pero el caso es que sigo centrado en el problema actual. Vale, el 7F lo he descubierto mirando código, pero yo sigo en mi problema. Mi problema es acabar el de los 3 bytes. Vale, pues lo retorno, este ya sabía hacerlo, ya sabía en qué cosas fijarme, ya, bueno, pues no tiene mayor historia el hacer este caso. De hecho, si os fijáis, no he ido por el camino corto. Esto también lo puedo hacer en TDD. Ya sabía que si ponía retornar esos 3 bytes, como he hecho con el caso de la A y de la ñ, iba a pasar más rápidamente a verde, pero aquí no he decidido. Insisto, TDD no es de talibanes, vale, no es de, hay que ser estrictos. TDD es de hacer las cosas como te sientas cómodo, como no te pierdas. En este caso, pues decido que directamente ya sé tanto del problema que lo puedo implementar. Me he dejado el caso del 7F y también me he dejado el caso de los 4 bytes. En este momento he decidido ir a solucionar el caso del 7F, es lo que en ese momento más me preocupaba. ¿Y cómo se soluciona un problema en TDD? Hago un test que me demuestra que está mal, veo que estoy en rojo, y entonces paso a verde solucionándome el problema. Siempre, siempre, siempre se hace así. Me podéis decir, joder Raúl, estaba muy claro el error. Si es que tú fíjate la que estás montando para cambiar un 7F por un 80. ¿Merece esto la pena? Bueno, yo lo que me he dado cuenta es que cuando estás refactorizando, seguramente, de hecho, no os lo voy a poder enseñar todo, pero de hecho el código final no tiene nada que ver con esto. Una de las cosas que me suelen pasar es que cuando refactorizo, cambio buena parte de mi lógica, la implemento de otra manera, y los mismos errores que he cometido en la primera iteración los cometo en la segunda. Entonces ese 7F que se me ha colado aquí, en la siguiente iteración se me va a colar. Así que no me paso de listo y me hago un test que me muestra que el caso del 7F está bien. Creo que no lo he dicho antes. TDD no se trata de hacer test. Yo no me estoy evitando el unit testing. Cuando acabe TDD tengo que hacer mis unit testing. Y cuando acabe el unit testing se lo tengo que pasar a mi equipo de QA para que me verifique que el código está bien. Esto no va de hacer test. Esto no va de que el código esté perfecto. Esto va de que es una manera de programar. Es una manera en que a mí el resultado que obtengo me gusta mucho más que si lo hago desde el principio. Entonces, con eso quiero decir que he puesto el caso del 7F porque he metido la pata, pero no he puesto el caso del 7FF que sería otro caso límite que ese espero hacerlo en unit testing. Aquí donde estoy, sí, estoy refactorizando. Aquí ya es un poco para lucirme, ya que he quedado tan mal al principio, pues digo, venga, esto es una variable mágica. Le vamos a darle un nombre para que el tío que lo lea después el código, que seguramente seré yo dentro de unos meses, pues entienda lo que estoy haciendo. Como me molan las constexpressions y no las había usado nunca, pues las uso. De hecho, esto en C++14 me di cuenta que no es del todo correcto con un test posterior que no llego a enseñarlo ahora en el vídeo. Me pongo a dar nombre a las variables. En general lo voy dejando todo más bonito. Pero fijaros, lo importante de este vídeo es que estoy todo el rato dándole el control B, control B, control B. Necesito un feedback inmediato y TDD es lo que me da. Un feedback inmediato de lo que estoy haciendo. En cuanto cometo un error, en cuanto meto la pata y sustituyo mal cualquier variable, me salta un error. Se me pone en rojo. Aún así se me pasan errores, sí, pero mucho menos que cuando hacía la programación creyéndome yo muy listo. TDD es todo de saberse no tan listo. Bueno, estoy dejándolo en bonito, no tiene mayor historia, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, un poquito justo. Venga, esto al final acaba quedando razonablemente bien. Apunto un montón de cosas en el to-do. Pero TDD, pero lo que yo quería era un poco que os quedara claro cómo es el funcionamiento, cómo es el feeling de TDD. Entonces rojo, verde, azul, azul, azul y todo el rato dándole a compilar. Todo el rato feedback, todo el rato feedback. Eso para mí es TDD. Bueno, esto es codificación de 4 bytes. Esto con vuestro permiso lo salto porque no tiene mayor sentido el verlo. El código resultante está a mitad de camino. O sea, por favor, no penséis que TDD hace esta porquería de código. Lo he dejado muy, muy pronto porque no tengo tiempo. Si tuviera tenido una semana para hablaros de TDD como Dios manda, veríais el resultado final. De hecho, igual decido hacer un template para que en tiempo de compilación se me puedan codificar ciertos bytes que veo que en el fichero aparecen más rápido. Todo eso lo puedo refactorizar después. Entonces el código final, el código resultante, no es este código que hay aquí que creo que dejaré en GitHub. El código resultante es mucho más posterior a este. Entonces no valoreis TDD por esta porquería de código. Valorar TDD por la metodología de trabajo. ¿Qué cosas me he dejado? Pues test de casos límite, lo que os decía. Esto es TDD, no se trata de hacer pruebas unitarias. O sea, simplifiqué el código mogollón en siguientes iteraciones. No tengo tiempo para enseñároslas, pero me quedó el código muy simplificado. El código de producción y el código de los test. Muy importante que el código de los test también se refactorice. Hay un momento, me lo he saltado, hay un momento en el que estoy refactorizando los test. Los test tienen que tener una línea, dos, tres. Dado tal cosa, cuando tal, entonces esta cosa. Si tengo test así, TDD no me está funcionando. Y sobre todo, no estoy pasando suficiente tiempo haciendo refactorización de los test. TDD es refactorizar. Tengo que simplificar los test. Me llevé a mi H y a mi CPP esta clase. Cuando ya lo que estaba haciendo tenía cierta entidad, pues me lo llevé al H y CPP. No os he enseñado, pero todo el rato he estado ahí entregando en Git. Eso también es importantísimo. TDD muchas veces se utiliza para explorar. Voy a explorar si esta manera de implementar las cosas me funciona o no. Entonces me pongo a explorar, me pongo a hacer un montón de test y digo, joder, mancho, esto por aquí no lleva a ningún lado. Lo tiro todo y para eso Git me viene muy bien. Vuelvo a un paso anterior donde las cosas estaban bien. No os lo he enseñado, pero a mí lo que me han pedido es convertir un fichero. Estoy convirtiendo un código, un ICODE en un TF8. Se trata de convertir un fichero. Lo acabé haciendo, pero en este momento. De hecho, no os lo puedo enseñar porque para enseñarlo tendría que hablaros de los MOCs. Hay que, en TDD es muy importante, ya os lo he dicho, que las cosas vayan rápidas. Leer de un fichero es una operación lentísima. Yo no puedo leer de fichero. Entonces, y ya no os digo de un socket. Tengo que leer de fichero de forma rápida. Entonces, ¿cómo hago eso? Me hago una clase de mentira, un MOOC que en verdad no le dé fichero, sino que me devuelve un valor fijo. Y que funciona muy rápido. Para eso tengo que usar los MOCs. Cuts no me da solución para los MOCs. Tengo que utilizar unas librerías alternativas que, bueno, no es el momento de contaros. Tampoco os he enseñado cómo te hace emerger la arquitectura de la aplicación. Eso me tendréis que creer o preferiblemente preferiría que lo probarais, que le dierais un intentón a esto. Es curioso porque haciendo las clasecitas desde abajo hacia arriba, se van como ensamblando solas. A veces a mí me da la sensación de que es el código el que está programando. Que yo soy un mero espectador ahí tirando líneas de código, pero sin saber muy bien. Bueno, sin saber muy bien, está claro, ¿no? Sin saber muy bien lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, es que salen solas la emerger. A veces el código que me ha resultado digo, joder, yo no lo hubiera hecho así. Es curioso porque lo estoy haciendo yo. Bueno, esto me pasa con TDD. ¿Vale? Y emergen arquitecturas muy chulas. A mí me gusta. Tampoco os he hablado de inyección de dependencias. En cuanto tenéis muchos MOCs, en cuanto intentáis hacer las cosas, bueno, pues, pasando punteros inteligentes, pasando referencias a objetos o de la manera que sea, tenéis que usar inyección de dependencias. Entonces, bueno, con todo esto quiero decir, me he dejado muchas cosas. Ah, tampoco os he hablado de los requisitos, claro. Llegué un momento y me dicen, oye, que no era único de 32, que era cualquier otro sistema. ¿Cómo lo arreglo? TDD tiene sistemas para ese tipo de cosas, hacerlas de manera cómoda. Me he dejado un montón de cosas, pero, bueno, yo quería solo un vistazo por encima. Me gustaría animaros a hacer TDD. No lo he preguntado, ¿alguien ha usado TDD? ¿Sí? Ah, bueno, pues, bastante, no sé, 20% de la gente que hay por aquí. Yo, a mí, me lo preguntaba antes un compañero, yo ya no sé programar sin TDD. Hay sitios donde no puedes hacer TDD. Por ejemplo, el último donde he estado es haciendo un PLSQL. En un PLSQL no he averiguado una forma de hacer TDD porque no es cómodo, lo que os decía el control B, no es cómodo ejecutar las cosas, ni hablaros de MOOC o de inyección de dependencias en PLSQL. Y me siento totalmente torpe. Me siento inseguro. O sea, según entrego el código, me pongo detrás del CUA y, por favor, por favor, pruébalo porque es que no tengo ni maldita idea de lo que he hecho. Esa es mi sensación cuando no uso TDD. Es muy curioso, pero TDD te da mucha seguridad. Te hace creerte un tío listo, de verdad, ¿eh? Entonces, por favor, joder, darle un intento. No sé, descargaros una charla de verdad buena de internet y darle una manera de... y probarlo. Porque para mí ha sido un descubrimiento. Yo me siento profesional de verdad desde que uso TDD. Entonces, bueno, ya veis que antes no mucho, ¿no? Venga, pues ya está. No sé si tenéis alguna pregunta. Gracias. Yo es más una curiosidad, ¿no? Has dicho que, y con todo el sentido, una vez que tú entregas tu código, pues tienes que... o sea, has acabado, digamos, de cumplimentar los requisitos. Ahora vas a hacer un unit test que asegure funcionalmente lo que te han pedido, ¿no? Pero reaprovechas entonces partes de lo que has hecho en estas iteraciones. Los test nunca los quito. O sea, los test que he desarrollado en TDD nunca los quito. Son especificaciones, entonces, en ese sentido los reaprovecho. Lo que sí suele hacerme es un CPP nuevo, donde hago todos mis test unitarios, donde pruebo casos límites, donde le inyecto cosas que creo que pueden fallar. Eso ya no es TDD. Ahí ya estoy probando el código un poco como pueda. Pero sí y no, quiero decir, sí, reaprovecho esto, reaprovecho todo lo que tengo montado, utilizo catch para ese tipo de cosas, utilizo mi sistema de inyección de dependencias para todas esas cosas, pero lo intento apartar, porque esos son test diferentes. O sea, usas catch para escribir tu unit test también, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya dejas, como parte de tu regresión, los test que has hecho, tanto unit test como otro. Todos. Y, de hecho, luego, además, tengo un tercer nivel de test, que son los de integración, que esos sí que los tengo desactivados por defecto. Catch te permite desactivar, activar las cosas. Que son test lentos. O sea, en TDD no se pueden hacer test lentos. El control B tiene que ir inmediatamente. Entonces, hay un tercer nivel de test, que los llamo de integración, no sé si es el nombre correcto, en el que, por ejemplo, sí leo de fichero. Yo no me voy a sentir seguro de entregarle a nadie un código si lo que me han dicho es que tiene que leer de fichero y no he leído ni una sola vez de fichero. Entonces, sí que me hago un test que lee de fichero. Pero ese test está desactivado y lo tengo que ejecutar a mano. Y dentro de todo el entorno que tenemos montado en la empresa de... No me sale la palabra. De compilación integrativa. ¿Esto qué no es compilación? Integración continua. Gracias. De integración continua, todos los test menos los ITES se ejecutan. Entonces, todo eso lo dejo. No pierdo nada. Es verdad que a veces borrotes de TDD, porque me han cambiado tanto las especificaciones que es que no tienen ninguna aplicación. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Antes has hablado que para los MOOCs utilizas otras librerías. ¿Cuáles librerías? Pues iba a hacer una transparencia que la he quitado. La última que he visto se llama Fake... ¿Cómo era? Fake... No me acuerdo el nombre. Vengo usando Google Test y Google Mock para todas estas cosas. O sea, la otra solo he jugado con ella un ratillo, sin hacer nada en serio. Estoy usando Google Mock y Google Test. Fake... No me acuerdo el nombre. Vale. Si luego os lo puedo publicar... Sé que puedes estar un poco obsoleto, al menos con semanas, pero te permite, por ejemplo, si lo pone... No pone el nombre del... No te he oído al principio, perdón. El nombre de la función, ¿te lo hace todo en tiempo de ejecución o...? ¿Catch? No, luego para hacer los MOOCs. Google Mocks te genera en tiempo... No, o sea, no acabo de entender la pregunta. Es en tiempo de compilación que se genera una implementación de mentira de tu interfaz, de tu... Sí, era por si acaso se utilizaba reflexión o algo para... No, 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 no. No he encontrado ningún sistema que utilice reflexión, seguramente porque C++ y reflexión no va muy bien. Creo que luego tenemos una charla sobre reflexión. Yo no he encontrado ninguna librería que lo haga y estoy deseando que exista esa librería. Google Mocks mola, está bien, pero a veces es muy incómoda. He de decir que a veces he estado mucho más tiempo haciendo los test que el código de producción. No me importa, he dejado de perderle el miedo a ese tipo de cosas. Prefiero que el proyecto se acabe en cinco días, aunque cuatro los haya perdido haciendo test, que no se acabe nunca porque no me sale lo que me iba a salir en tres días. Entonces, creo que había otra pregunta aquí. Buenas. Voy a preguntar también sobre los Mocks, pero ya voy a aprovechar y hago otra. Joder, no me acuerdo el nombre. Para inyección de dependencias, ¿utilizas alguna librería o la habéis hecho vosotros? A manubrio, totalmente a manubrio. O sea, tenemos una parte del código donde instanciamos todos los objetos y una especie de singleton. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Vale, pues la hemos hecho nosotros. Es verdad que tampoco es la parte importante del código. Entonces, bueno, no me voy a defender, es así. Sé que hay librerías de inyección de dependencias, pero profesionalmente no las he usado. He jugado con ellas alguna vez en casa, pero no le he visto el interés porque no es algo que nos lleve mucho tiempo. O sea, instanciar todos nuestros objetos de nuestra aplicación y dar acceso a ellos no es algo en lo que hayamos cometido tantos errores una vez que hemos hecho las cosas de esta manera. Entonces, no he visto la necesidad. Mientras que con los Mocks, sí, con esto no he visto la necesidad. Siento no responder a la pregunta. Gracias. Bueno, yo iba a preguntar precisamente sobre inyección de dependencias, si lo hacías a mano o no. O sea, no he visto la pregunta. Pero solo tengo un comentario. He oído muy bien hablar de una biblioteca de Mocks que se llama Trompe Loil. En concreto usar Trompe Loil con Cats. He oído maravillas. Trompe. Trompe. Trompe Loil. Es francés. Ah, sí, sí me suena. Claro que me suena. Y yo personalmente no la he probado. Tengo pendiente de probarla. Y me han oído... He oído maravillas. Creo que quien no la conozca, la busque por GitHub y tal, porque creo que está bastante bien. ¿Vale? Es para inyección de dependencias, ¿no? Sí. No, 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 para Mockin. Ah, para Mockin. Por eso, la combinación entre Trompe Loil y Cats. Vale. Vamos a ver el... Ya que Cats no trae Mockin. No tiene Mockin. Bueno, es un comentario sobre la biblioteca de reflexión para hacer Mockin. Es algo que tengo pendiente. Ya lo hablaremos. Sí. Vale. Yo quiero ver algo implementado de eso. ¿Alguna pregunta más? Ahí arriba. De los test que vas haciendo, una cosa importante de los test es la cobertura, la cantidad de casos que pillan. Es que no veía muy bien, no sé si los test son muy específicos o son test más generales con una cobertura más grande y entonces el ensayo de error que necesitas es menor. O sea, es que la pregunta que tengo es si hay algún estudio hecho respecto al tiempo que lleva esta metodología para conseguir código correcto en función de la cobertura de los test. No conozco ningún estudio. Yo, a nivel práctico, lo que he visto es que me sale un... De forma natural, me salen todos los test. Si haces TDD bien, fíjate que no te dejaba hacer un salto muy grande. O sea, lo de rojo a verde quizá no he insistido lo suficiente, pero es esencial. Desde que yo pongo un nuevo test hasta que lo implemento, tiene que pasar poco tiempo. Entonces, la cantidad de código que tengo que meter tiene que ser pequeña y mi test tiene que pasar por ella. Entonces, si estoy metiendo un if, sé que voy a meter un if. Si estoy metiendo un while, sé que voy a meterme en el while, porque si no el test no se quejaría de que hay un problema. Entonces, lo que te quiero decir es que con TDD me sale el coverage casi a la primera completo. No he hecho ningún estudio porque no me he visto en la necesidad. Creo que las herramientas de coverage son más un síntoma que una necesidad. Son más una manera de decir, tío, como tú no sabes ni siquiera si has probado todo tu código, te lo tengo que decir yo. Y con TDD a mí lo que me pasa es que yo tengo una muy gran seguridad, tengo un alto grado de seguridad de que he ejecutado todos, que he pasado por todas mis líneas de código. Entonces, no sé de ningún estudio ni nada, no sé si te vale una respuesta. A mí a nivel práctico me ha funcionado genial para probar todos los caminos. Es verdad que no los pruebas de todas las combinaciones posibles. Es que yo el equipo de CUA no me lo quito ni de coña. El equipo de CUA para mí es esencial, es más importante que los programadores. Entonces, no cago en este nivel de programadores, ¿verdad? Sí, una pregunta. ¿Has explorado alternativas a TDD como test basado en propiedades al estilo de Ken Haskell por comprar un poco las velocidades a la hora de desarrollar? Yo, la verdad es que programar, solo he tenido dos modos de programación, que es el antes de TDD y después de TDD. No he probado nada nuevo, o sea, no sé si me puedes contar algo, o si haces una charla contándonos qué beneficio tienes esos, pues a mí me gusta probar cosas nuevas, pero de verdad, el código este no lo demuestra, pero el código que me genera queda muy chulo, queda lo suficiente a nivel profesional para cubrir mis expectativas y sobre todo las de mis jefes. Entonces, ¿qué importan más? Entonces, no me he visto en la necesidad de hacer nuevas cosas. Es un poco lo de las herramientas de coverage. Yo antes las usaba mucho, memory leakings y cosas de esas. Desde que uso TDD me he dado cuenta de que las uso mucho menos porque, ¡jo, es que he estado fijándome tanto en los detallitos! En esa línea 9 he estado un cuarto de hora. Entonces, me he estado fijando tanto en los detallitos que, bueno, me da cierta confianza en que el código está bien y, de hecho, a nivel práctico he visto que está bien. Entonces, no he investigado nada nuevo. Luego hablaré contigo para que me cuentes eso, pero no he probado nada nuevo. ¿Se ha ido Daniel? Está muy bien. No sé si hay más preguntas, si no, pues ya os dejo de dar la paliza. Sí, sí, además se lleva el micro para que sea más incómodo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues Raúl, muchas gracias. Venga, gracias. 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 Gracias.